Vamos a hablar ahora con la concejal María Eugenia Paumé de varios temas. Bueno, obviamente el tema de las tarifas es uno de los temas preponderantes y que resuenan, sin duda tienen como caja de resonancia también el Consejo Deliberante. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Todo bien? Muchas gracias, muy bien. Gracias por invitarme. Al contrario. Bueno, contanos cómo está la situación tarifaria o cómo perciben ustedes que repercute el tema en la gente. Bueno, yo creo que las tarifas marcan un antes y un después, creo yo, del humor social que vamos a estar viviendo en esta época. Creo que las tarifas es algo que ha logrado que la gente tome conciencia de la real situación económica que se encuentra en cada uno de sus hogares. Los aumentos realmente han sido... Si bien al principio, porque esto comenzó, recordemos, en el 2016, apenas había iniciado el gobierno de Cambiemos, que hubo el Aranguren que hizo imponer un aumento de tarifas muy grande, bueno, hubo... hubo muchas marchas, acá se hizo el frazadazo, hubo mucha gente que se manifestó, pero bueno, pasó el tiempo y ahora en el 2018 nos encontramos con una medida que realmente afecta fuertemente la vida, la vida cotidiana, la economía diaria de todo el país, pero específicamente de los tandilenses en lo que al gas respecta. Acá hay una paradoja, yo no pongo en duda tus palabras para nada porque también, digamos, vivo la sociedad todos los días. Ahora, hablabas del frazadazo que se realizó en aquel momento con mucha gente. Ahora, se hizo una marcha el viernes fue y no reflejó la cantidad de gente, la preocupación. Sí, bueno, yo creo que no es que no reflejó. La situación de la lluvia fue un impedimento para poder hacer la marcha como se había pensado dentro de la gente que la estaba organizando. Digamos, hacía mucho frío, llovía y quienes viven, llovió lejos. La verdad es que los caminos no estaban, daba miedo un poco salir porque si llueve mucho por ahí no voy a poder entrar y porque la gente en Tandil, por ahí le cuesta movilizarse, no es una sociedad muy movilizada. Bueno, la situación climática no ayudó, pero el sábado que viene, el sábado 12, a las 18 horas, se va a repetir esta marcha y nosotros creemos que va a tener mucha más repercusión y la gente va a acompañar más esto, que no tiene un tinte partidario. Es simple y sencillamente decir que no estamos de acuerdo con este tarifazo, nada más, no es llevar agua para el molino de ningún partido político, es una cuestión social. Vamos a hacer una pausa, pero esto contéstamelo ahora. ¿Se podía hacer de otra manera, atento porque no podemos soslayar que el gobierno anterior no solamente no aumentó las tarifas, sino que las mantuvo y con fuerte inyección de dinero precisamente para subsidiarlas. Da la sensación que no quedaba otra. ¿Vos creés que sí quedaba otra? Sí, por supuesto. Por supuesto. Esto no fue... O sea, ¿qué habría que haber hecho según tu criterio? Digamos, los subsidios estaban reflejados en la boleta de cada uno de nosotros quienes recibimos los servicios. Esto era simple y sencillamente es seguir haciendo girar la rueda. Era un círculo virtuoso. La gente no pagaba la luz y el gas, semejante cantidad de dinero, pero sí la ponía en el mercado, compraba determinadas cuestiones, se iba de vacaciones. Bueno, ahora todo eso no ocurre. ¿Ahora no nos íbamos a quedar sin energía de esa manera? Bueno, pensándolo desde ese punto de vista, tal vez los subsidios debían reducirse. Ahora yo pregunto, quitaron totalmente los subsidios. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está la energía que se iba a producir? Si es por los datos que da el mismo Ministerio de Energía, vemos que el gas de ninguna manera se ha aumentado a la producción. Todo lo contrario, se ha disminuido. Uno puede ver, yo tengo conocidos, familiares en realidad, que trabajan en YPF y la verdad en el sur, en Neuquén, y cada vez la producción es menor. ¿Por qué? Porque se está comprando mayor cantidad de metros cúbicos a Chile. Chile no es un productor de energía, de gas. Por lo tanto, ¿dónde se compra? Bueno, lo trae vía Shell. Entonces, si nosotros viéramos, si la gente viera que a partir de la quita de subsidios, no esta quita de subsidios que pone en riesgo la economía familiar, hubiese mayor cantidad de producción de energía, con lo cual, a la larga, se pudiese bajar los precios o se pudiese adecuar los precios, bueno, pero esto no es lo que ocurre. Yo no quiero hacer de esto una cuestión partidaria, pero también tengo que decirte que, digamos, cuando comenzó el gobierno de Néstor Kirchner, nosotros importábamos energía. Y durante el periodo de los 12 años del kirchnerismo, en ese periodo empezamos a demandar energía. No nos alcanzaba la nuestra, pero vos me vas a decir, se usaba demasiada, pero por algún motivo, no llegamos en un país que tiene recursos hidrocarburíferos, tiene energía eólica, tiene energía basada en el agua, hidroeléctrica, por algún motivo tuvimos que empezar a comprar en lugar de producir más nosotros. Sí, bueno, digamos, nosotros partimos del 2003 con la llegada de Néstor, donde no había casi industrias, donde la situación económica había hecho que el país estuviese literalmente parado. A partir de la creación de nuevos empleos, de la apertura de muchísimas más industrias, de que el país comenzó a funcionar, obviamente se requería mayor cantidad de energía. Y esto hizo que fuera necesaria la importación de energía. Con lo cual no quiero decir que se hizo todo lo que se debió hacer. Tal vez nosotros, al final de nuestro gobierno, con la aparición de Vaca Muerta, realmente era una oportunidad. En realidad, nosotros creamos también usinas hidroeléctricas, no es que se paró, todo lo contrario, tenemos a Tucha. Lo que yo creo es que, bueno, sí hubieron algunas cuestiones, tampoco se puede hacer todo en el mismo tiempo. Fue un proceso, en el proceso la gente comenzó a mejorar su calidad de vida, y obviamente con la mejora de calidad de vida, también es muy lícito, la gente comenzó a comprarse más electrodomésticos, y a gastar mayor cantidad de energía en su casa. Lo cual, tal vez, hay gente que haya derrochado, como dijo nuestro Intendente, no creo que haya sido la mayor cantidad de gente. Creo que se comenzó a vivir bien, un poco mejor, para decir la verdad. Y vivir bien no tiene por qué ser considerado malo, todo lo contrario. Que hubiese, hubieron fallas, hubieron fallas. Faltó, faltó. Ahora, lo que está ocurriendo en este momento, no se condice, no se le puede castigar a la gente por 12 años de haber vivido bien. Creo que esto es un castigo. Volvamos a lo local, a la realidad, y esto que vos planteabas, es cierto, no se puede tapar el sol con las manos. Hoy hay gente que no puede pagar las tarifas. ¿Qué se puede hacer desde Tandil, desde el Consejo Deliberante? Digo, más allá de recibir gente que sabemos que ustedes reciben, o derivan, o ayudan. Pero, ¿cómo está esta cuestión de, a ver, este pedido que se hace desde provincia para sacar las tasas que estaban dentro de la tasa de la factura de energía eléctrica? ¿Y qué pasa con esos recursos, digamos, esos famosos 36 millones que dejarían de ingresar? ¿Qué evaluación hacen ustedes? Bueno, primero que las dos tasas que saca la gobernadora María Eugenia Vidal eran dos tasas que no se aplicaban hasta ahora. O sea, fueron tasas que eran de la dictadura, se habían sacado con una medida judicial, ahora la volvieron a poner y ahora la volvieron a sacar. O sea que es como una quita mentirosa porque ni siquiera esos recursos estaban dentro del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. O sea, se quita algo con lo que no se contaba. Y con respecto a lo nuestro, a los impuestos puramente municipales que están en la luz, la verdad es que son, creo yo, fueron tasas creadas por ordenanzas que tienen un gran impacto social. El FAS, por ejemplo, que tiene que ver con la ayuda que se da en el municipio a aquellas personas con graves problemas de salud que no pueden ser atendidos o que se necesitan determinados tratamientos. Y tenemos también la 2505, que es la ordenanza que nos permite el recambio de farol. La reconversión eléctrica. Sí, aparte también el alumbrado, extender la extensión del alumbrado público. Y también tenemos otra que es para pagar el alumbrado público. No se pueden quitar esas tasas, simple y sencillamente porque tienen un rol, cumplen una función social que sería imposible quitarlas. Tal vez se podría bajar el índice que se aplica, dado que se aumenta la luz, aumenta la cantidad de dinero que ingresa. Del FAS no digo nada porque creo que fue una de las mejores cosas que se crearon porque es para ayudar a aquellos que lo necesitan en temas tan sensibles como la salud. Ahora, la 2505 que debería utilizarse para la extensión o el cambio del alumbrado eléctrico, no siempre esos fondos van para eso. Hoy gran parte de eso está yendo para el relleno sanitario. Sí, bueno, nosotros eso lo decimos continuamente cada vez que tratamos el presupuesto. No estamos de acuerdo con que no se utilice para ello. Máxime cuando uno necesita que le pongan el alumbrado público en su casa, te lo hacen pagar. Cuando está en ese dinero, tiene que ser para eso. Y en realidad a la gente cuando va le dicen, bueno, sí, pero tenés que pagar determinada cantidad de dinero, que es mucho dinero. Cuando vemos que en la tasa, en protección ciudadana, se utiliza una parte, creo que son 300 mil pesos, para alumbrado público. Bueno, tiene que haber una cuestión de seguridad. Estamos pagando alumbrado público por tres lados. Estamos pagando impuestos provinciales que luego vienen para alumbrado público, estamos pagando la 2.505 y estamos pagando la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Sí, se llama tasa retributiva de servicios. Claro, antes llamada, sí, es verdad. Pero digamos, lo estamos pagando por todos lados. No nos deberíamos quedar a oscuras nunca. No, lo que yo creo es que lo que se debiera hacer es, desde el Ejecutivo, mensurar cuánto es el dinero necesario que efectivamente se utilizaría para eso y por eso te digo, bajar el índice que se aplica a la factura de la luz para que se pueda seguir prestando ese servicio, pero bueno, que se aliviane la tarifa a la gente. Porque esto es muy importante decirlo. No es que la gente no lo quiera pagar, Claudio. No, lo puede pagar. Hay gente que no lo puede pagar. Seguimos charlando en el próximo bloque. ¿Se quieren llevar el municipio, quieren trasladar el municipio a un determinado lugar? Luis María Campos es la calle, intersección con Lunghi. ¿Qué piensa María Eugenia y qué es lo que piensa el bloque del Frente para la Victoria? Se lo preguntamos en el próximo. Y seguimos charlando con la concejal María Eugenia Apomé. Otro de los temas que habíamos planteado es el traslado del municipio. Sí, digamos, no se van a llevar el edificio, el Palacio Municipal, pero la intención es trasladar las dependencias a un lugar, bueno, que es la ex-Metan, allí en la avenida Lunghi y... sí, Luis María Campos. Luis María Campos. Exactamente, que es la continuación de Pujol. ¿Cómo lo ven ustedes desde el bloque? Bueno, yo creo que el trasladar las dependencias municipales a un centro cívico sería una medida muy buena con el fin de preservar el patrimonio histórico del Palacio que hoy ocupa el municipio. Así que desde ese punto de vista nosotros, por supuesto, acordamos la necesidad de la preservación del patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad. Lo que no acordamos o lo que no estamos, no sé si decir acuerdo, pero sí decir no estamos convencidos, es primero la oportunidad. La oportunidad dada la coyuntura que está ocurriendo en nuestro país, que es lo que justamente estamos hablando hace un ratito, cuando desde el municipio se habla que hay que cuidar, hay que preservar el dinero, cuidar la energía porque el país está en una determinada situación, conjunta con mente con eso, se hace la propuesta de comprar dos manzanas, que es la ex-metan, y una de esas manzanas sería para trasladar, para poner el centro cívico donde funcionarían las dependencias municipales, y la otra con la construcción de vivienda. La verdad es que esto, digamos, hace ruido, hace ruido por varias cuestiones. Primero porque el municipio no necesita comprar dos manzanas para hacer un centro cívico, porque si bien, según se nos ha dicho el Ejecutivo, se ha descartado el predio de Santa Marina, tiene que tener una cuestión que está muy cerca del centro, entonces sería replicar lo que ocurre en Belgrano, en la calle Santa Marina, la cuestión del tránsito, llevarlo a un barrio, lo cual nos parece bien, bueno, pero si se quiere poner en un barrio y se quiere poner en esa parte de Tandil, el municipio cuenta con el predio de obras sanitarias, es decir, no se debiera comprar nada, no se debiera hacer el semejante desembolso de dinero, porque tenemos terrenos. Si se quisiera dar terrenos para que la UOM o cualquier otro gremio, o particulares pudiesen tener su vivienda, bueno, nosotros tenemos, el municipio tiene posibilidades, por ejemplo, en el barrio de Arcoiris se cuenta, el municipio cuenta con terrenos que tienen las mismas dimensiones que tendría la otra manzana de metán. No creemos que este sea el momento para privilegiar a la cuestión política, a los políticos, sino que este es el momento de pensar en la gente y si bien, reitero, nos parece perfecto pensar a futuro, poder cambiar el centro, para hacer el centro cívico, no creemos que esta sea la oportunidad y tampoco se entiende por qué tuvieron la premura, nos llamaron el domingo, lo hicieron el lunes, dijeron hay que hacerlo en metán, el jueves hay que votarlo, no entendemos cuál es la premura de esto. Si bien en un momento de la fundamentación el Chiribeti nos explica que esto se podría pensar como mantener un predio que tiene gran significación para Tandil como metán, hizo alguna comparación como por ejemplo lo del Cine Alfa o lo de la usina, la verdad que no es así, Claudio, la verdad que ese predio de metán no tiene la misma significación, porque además no es una cuestión de preservar un edificio, metán no se puede, no hay edificios para preservar, sería tirar todo abajo y construir algo nuevo. Entonces, bueno, nosotros lejos de querer ser una oposición que pone piedras en el camino, si no estamos de acuerdo, porque además el municipio va a tener que desprenderse de un bien para poder comprar eso, se desprendería de Santa Marina, ¿qué valor tiene Santa Marina? Estamos hablando del predio donde funcionó la dirección de servicios, ahí en Santa Marina entre Belgrano y Pinto. Exactamente, sería el único, digamos, predio, el único bien del municipio que vendiéndolo se podría comprar betán y aparte se podría construir ahí el centro cívico. Es algo que nosotros no consideramos que debiera hacerse en este momento, porque te reitero, no es el momento de esa erogación, pero más sumado, Claudio, que en octubre se votó dentro del Consejo Liberante la aprobación de un crédito en el Banco Ciudad para construir el hospital odontológico, el oftalmológico, obras públicas, el edificio de obras públicas y una extensión de los consultorios. Un crédito que realmente tenía una tasa bastante elevada, de hecho nosotros no lo votamos. Si existía la posibilidad de desprenderse de un bien como Santa Marina, ¿por qué vamos a sacar un crédito? Y ahora, después de votar ese crédito, que vamos a crear obras públicas, vamos a hacer el edificio de obras públicas a la vuelta del municipio, por Chacabuco, lo vamos a trasladar a Metán, hay muchas cuestiones que no cierran. Hagamos una pausa más porque quiero preguntarte, no quiero que te vayas sin que me cuentes sobre la posición respecto a la cantera. Hay una cantera que quiere instalarse, pero para instalarse se necesita una excepción, porque no estaría habilitada, pese a estar fuera de la poligonal, igualmente no estarían las condiciones por la cota. Y habría que hacer una excepción desde el Consejo Deliberante. Hay una fuerte presión, me da la sensación desde, no sé si provincia o nación, pero hay una fuerte presión porque hay una realidad. Se necesita material para las obras que se están realizando, llámese rutas, llámese autopistas, lo que sea. Hay una necesidad. Y claro, traer la piedra de Olavarría para esta zona cuesta más caro. Entonces, hay dilemas que deberán dirimirse en Tandil. Y después la otra pregunta que le vamos a hacer a María Eugenia es, si esto depende exclusivamente de Tandil o si hay una decisión de provincia, puede darse directamente desde ahí. Hay un pedido en el Consejo Deliberante de excepción para instalar una cantera fuera de la poligonal. María Eugenia Pome, ¿el bloque tiene posición definida al respecto? Sí, claro. Pero nosotros vamos a no acompañar esta excepción porque está sobre la cota 220. El PDT no permite que haya actividades comerciales ahí, así que no vamos a apoyar porque nunca apoyamos ningún tipo de excepción que tenga que ver con, en detrimento de cuidar nuestro paisaje protegido y también la cuestión ambiental. Nosotros somos unos férreos defensores en ese aspecto de la ley. Y la otra pregunta es, ¿qué pasaría si provincia, pese a todo, le da el permiso? Porque en realidad son permisos provinciales. ¿Lo puede hacer sin la excepción del Consejo Deliberante? Yo considero que no porque hay una ordenanza que tiene esa limitación. Bueno, pero la ley provincial está por arriba de la ordenanza. Bueno, tendría que... Lo digo desde mi ignorancia. No, no, también. Tendría que seguramente hacer un decreto, una ley, la gobernadora. Y bueno, ante eso seguramente lo único que nos va a quedar es salir a la calle, manifestarnos en contra y seguramente en algún punto si se pudiese iniciar un amparo también vamos a acompañar como lo hicimos en otro momento con el tal caso. El Intendente dijo que no, cantera no, ni afuera ni adentro de la poligonal, así que bueno, esperemos que se respete eso. Sí, cantera fuera de la poligonal, que esté fuera de la cota 220 está todo bien. Lo malo es que está fuera de lo que dice nuestra ordenanza, nuestro PDT. Para el final, la tenés a Evita ahí en El Prendedor, 99 años de su nacimiento. Hoy cumpliría 99 años, aunque es eterna, así que nunca va a dejar de cumplir años. ¿Qué van a hacer hoy? En la plaza del barrio General Belgrano va a haber una mateada a las 4 de la tarde, así que invitamos a todos quienes quieran recordar a la compañera y a la defensora de la ultranza de los humildes que es, sin lugar a dudas, como decimos nosotros, nuestra heroína en este lío y la persona que más admiramos. Yo como mujer, si bien soy peronista y admiro al General Perón, sin ninguna duda mi ídola y la persona a quien quiero emular esa Evita, es inemulable, pero sí uno puede acercarse y tener la sensibilidad social que ya tenía y el afecto por los más humildes. María Eugenia, muchísimas gracias. No, por favor, gracias. María Eugenia Pome, concejal del Frente para la Victoria, charlando con nosotros.